Y ahora, ¿qué te inspira? Por ahí tenemos ese pensamiento y muchos, abiertamente, muchos compositores, muchos cantautores lo han dicho, que se ayudan de las drogas, de alguna droga, pues para crear música, para abrir la creatividad, para abrir la mente, muchos no componen estando sobrios, muchos no componen sin tener una droga en su cuerpo, en este caso, a ti ahora, ¿qué te está inspirando? Ahora, ¿qué te ayuda a crear, a seguir creando? Digo, no digo que en tu caso fuera así, pero pues muchas veces así sucede. Ahora, ¿qué te ayuda? ¿Qué te inspira? ¿En qué piensas? ¿Qué te motiva? El hecho también de ahora ya tener, pues, una pareja, el hecho de estar casado, el hecho de haber unido tu vida, ahora sí que para siempre, con una persona, me sumó que eso también es motivación diaria, ¿no?, para ti. Pero ahora, ¿en qué se inspira, Juan Ciderol? ¿Qué lo motiva? Yo me inspiro, yo me inspiro, me sigo inspirando, me inspiro ahora en el público, en Dios, en los árboles, las nubes, la naturaleza, los perros, este, la música norteña, digamos, agarro como que, no sé, escucho una canción norteña clásica, y luego trato de sacar lo que sería, no un cover, no, o sea, como mi contestación a esa canción, por decirlo así, o sea, una letra completamente nueva, basada en algo. Es como decir, eso existe mucho dentro de la música norteña. Se hacen como historias alternas a las mismas historias, como las tres tumbas de los cadetes de Linares, también estaba la venganza del viejito, que se trataba de la misma rola, este, en dos, en dos partes diferentes, ¿no? Entonces, yo busqué la manera de ya, o sea, sí se puede vivir sin drogas, se puede vivir sin drogas, yo llevo tres años viviendo sin una gota de alcohol, sin una gota, sin una dosis de cristal, este, y sí se puede, se puede componer, se puede hacer todo, hasta más se puede hacer. Yo no tengo nada en contra de los que sigan consumiendo, es cada quien, mis respetos, pero yo sí traigo una onda que para los que sigan sufriendo de una adicción, es que sí se puede, nada más hay que ponerse bien la camiseta, pues hay que, hay que querer recuperarse, pues, ¿no? Este, dice Andrés Calamaro que, que no se puede componer música sin drogas, y, este, y sí es cierto, hay un cierto tipo de música que no vas a poder componer si no usas drogas, pero hay otro tipo de música que puedes componer, entonces, muchas veces hay que renunciar a ciertas cosas para seguir viviendo, ¿sabes cómo? Y es complicado eso, Juan, claro, es difícil, es difícil, este, tener que renunciar a las viejas costumbres, a ir en contra de uno mismo, pero, siempre confiando en que todo es por bien, pues, mientras sea por algo positivo, vamos a seguir haciendo el esfuerzo de, de, aunque esto vaya en contra de lo que yo hacía y pensaba, pues, a ver, vamos a ver cuál es la otra cara de la moneda, hay que cambiar de pensar cuando uno quiere recuperarse de algo tan difícil, de una enfermedad, porque, según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad mental, entonces, para recuperarse de una enfermedad, de este compositor, que soy el que compone la música, pues, hay que cambiar la manera de pensar, o sea, entonces, yo tuve que cambiar mi manera de pensar, ya la música que ya está grabada, y que a la gente le gusta, yo la voy a seguir tocando, porque, como te digo, yo tengo un trabajo que desempeñar, es un show, que, 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 la gente paga por ver, entonces, yo tengo que desempeñar mi show, ¿no? ¡Suscríbete al canal!